40 años de cárcel. Eso es lo que pide la Fiscalía General de la República de El Salvador para Eveline Hernández. A esta joven de 21 años se le acusa de homicidio al haber dado a luz a un bebé muerto. Ella, que quedó embarazada tras una violación, se enfrentaba a 30 años de cárcel, pero el juicio de este viernes se ha vuelto en su contra. En El Salvador, el aborto, ya sea voluntario o involuntario, está penalizado con 30 años. El caso de Eveline ha creado conmoción dentro y fuera del país. Los activistas exigen la despenalización del aborto. A la espera del fallo definitivo este lunes, Hernández, que fue denunciada en 2016 ante las autoridades por el médico que la atendió, continúa en libertad condicional.